El bachaca ¡Gracias! 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 altera ¡Gracias! ¿Te acudieron con la pelota, mira? ¡No, no, no! Mira que quema el palo ¿Está loco? ¿Tienes que ir al otro lado? Coge, coge, coge el piso. ¿Qué ves? Gracias a mí. No pasa nada. Morado. Claro, del piso no pasa nada. Yo no sé por qué botan la cabeza. No te paras, señor. Pero hoy, del piso no pasa nada. ¿Cómo te pones? ¿No? ¿Ah? Vamos a ver, me invitas. Vamos a ver, si ves como eres. Aquí estoy, ves como eres. No, 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 no. No, no, no hay. No, eso está escuchando. Sí, oye, cuando viene a ser... Mejor, le dea las escudises. Tiene bastante boca. Tengo pipa, espero. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y me das enлей, no, no? No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 deo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva el 5 de mayo! ¡Que viva! ¿Cómo has hecho este? ¿Fue ese? Bien, bien Bien Por ahí juega Brian, por ahí Ya no se hizo nada de boli tampoco Oye goto Saca la alcancilla de la cancha ¿Ah? ¡Oye! Saca la alcancilla de la cancha de la cancha, pescado Ahorita firmase Oye Bueno tengo mucha ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime qué quieres Huevada para saber Chicha es el más pichurio de aquí de la cancha Noventa y cuatro punto Noventa y cuatro punto que ¡Fueve! 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 ¿Vas a poner computador? ¡Fueve! 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 ¿Quién? 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 ¿Quién te preguntó? ¿Quién fue el muñeco? ¿Qué? Te dije mañana Mañana vengo a tu jugada Tienes que tenerme ya listo 500 ¡Chao! ¿O bien es viernes? ¡Bien! 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 ¡Sigue por hablador! ¡Salud! Párate de en medio, el chico solo juega la soltada y el poste. Párate de en medio, el chico solo juega la soltada y la soltada y la soltada y la soltada y la soltada. Párate de en medio, el chico solo juega la soltada y 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 la soltada. Párate de en medio, el chico solo juega la soltada y 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 Si te permite, si te está, relajo, te enseñan. ¿Ah? Es una pichurria, mami. No me ganaron. Le enseñan, le enseñan, no le hables, le enseñan. ¿Estás vieja viendo, Díaz? ¿Quién es jugando aquí? ¿Ah? ¿Estás vieja? Ya va a comenzar a venir más seguido porque dice que hay muchos pescados. ¿Te llamas apuestas, mamá? Juez, ¿eso no vale? Mano, soy tú. Cuatro. Voy a chequear el juez. Váyanse. ¿Eso es el papá del juez? ¿No ha nacido? ¿Vola? ¿Vas a entrar? 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 ¿ MXRES players ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¡Fuega, vega, vega! ¡Fuelto! ¡Presa! ¡Fue, chaco, chaco! ¡Oye! ¡Se lesó! ¡Alza, mijo! ¡Alza, alza! ¡Bien! ¡Váyanse, mira! ¡ktionidense! El yo no pueden asegurarse Alza, la bola, pescado. ¡Vuelta! ¡A segunda! ¡Ocho! ¡No! ¡Ese man va a cambiar! ¡Ay, durante! ¡Es así como estas cagadas que están dormidas! ¿Ese es tu mancha dónde vas a botar? ¡Cinco, ocho! Mamá a su bordo también. ¡Vaya te torce ese culito! ¡Salta como esas perras ahí! ¡Se queda bien! ¡No llegó nadie! ¡No llegó nadie! ¡Volta! 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 ¡Juega vos! ¡Zapato! ¡Habla! Zapatito, rostro, cámbialo por otro. Dile a tu mamita que te compre otro. ¡Bola! ¡Bola, bola los manos! Yo ahorita soy dueño de nadie ahorita. Estaba contado del trabajo, de la casa... ¡Jajaja! Ahorita estoy en mi casa ya. Aquí amanezco, aquí descanso, duerme y otra vez me levanto. ¿Vas? ¿Vas? Pero es verdad. ¿Quién dice que el tañito quiere meter al chiquito? Es verdad. Es cuestión de él, yo no sé nada. ¿Qué? ¿Pero tome la cerveza? Oye... Todavía no vas a estar tirados. ¡Jajaja! 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 Es que me escuchan, te oíste que todo queda en línea. Fue el mano! ¡Jajaja! Fue tu mano el mano! ¡Era de malo! Mala Raja. Mala ese demanda, malo, mala... Mr. Ya contraj their caro, ya trata? Si te ganas el quince, te vienes y le ganas. ¡Fuera! Esos bates del chile son medio raro. ¡Fuera! 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 ¡Ustedes son malas! ¡Ay, diábalo! ¡Ay, diábalo! ¡Siete nueve! ¡Vaya! ¡Fue con la señora! ¡Fue con la señora! ¿Qué? ¡Siete nueve? ¡Vamos chucha! ¡Siete nueve! ¡Vamos! ¡No te ganas! Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo, juega Ahí no hay nada Volador, volador Solo suelta, verga Oye, Brian, Brian No puede hacerlo, no puede hacerlo No está parando Poquita, poquita Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Buena bola, buena bola Va jugando con el chiste, va jugando con el chiste Ustedes lo conocen a la juventud Para vos Brian, bolas sacadas para acá Mala, mala, mala Está ahí atrás No, mala, mala No, mala, mala Que le pega a la ñaya de este Voy a decir que el mengeche se revela Está soltada Ya no ahí, pescado 1-2 3-3 3-3 4-3 Ay, Torero ¡Eh! ¡Eh! ¡Pare, pare. Paró, paró, paró. ¡Eh! ¡Tápenle la boca a ese chiquito! Oye, minguil, minguil, bate duro con el chicha mismo, te saco un bate duro, lo ves, te vas sacando para arriba ¡Ay, si te dejas llevarlo! ¡Buena, buena, buena! Mira, cómo se secó Cinco, pide cinco, pide cinco ¡Puena, buena! ¡Chichamito, puro puesto! ¡Dos más, puro puesto! ¡Dos más, salen, salen, salen! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Chira, chira! ¡Venga, venada! ¡Juega, juega, juega! ¡No le perdonen, güey! ¡Vaya, juega, juega! ¡Vaya, juega, juega! ¡Vaya, juega! ¡Vaya, juega! ¡Que se, juega! ¡Vaya, juega, juega! ¡Haga, dado la clima! ¡Hola! ¡Muy, feliz, salía más tarde! ¡Qué, jajajaja! ¡Yú, tú hizo el partido con Luis! ¡Pero, venga, ven, ven! ¡Ya me cansé de mantener hasta tu pato! ¡Mucho!